Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una compartida verdaderamente interesante, porque ya sabéis que hemos hecho el análisis del Samsung Galaxy S10 Lite y evidentemente cuando hicimos el análisis, al final del todo dijimos, oye, ¿qué pasa? porque por precio está muy similar al Samsung Galaxy S10 Plus, un teléfono más tope de gama en algunas cosas, no en todas, agárrate es un teléfono que lógicamente había bajado de precio, ¿no? y entiendo que para mucha gente había dudas ¿qué me compro? ¿un gama media alta más actual o tiro por el flagship de toda la vida de Samsung? hoy, resolvemos esa duda bueno, vamos a empezar por el apartado estético en esta compartida, dos teléfonos que se asemejan una barbaridad pero hay detalles que los diferencian y si os parecen, vamos a empezar por el Samsung Galaxy S10 Lite es un teléfono más grande, mide 16 centímetros de alto, 186 gramos, ya os digo, es más grande, algo más pesado y una de las pequeñas diferencias que encontramos es en la parte frontal y es que tenemos un agujerito en pantalla ya sabéis que en la versión Plus tenemos un doble agujerito en un lateral, pues en este caso tenemos en una parte más central a mí me gusta algo más, respeta algo más la simetría y creo que es un detalle importante la botonera la tenemos en la derecha, también es un detalle bastante diferenciador y más cositas, por ejemplo, únicamente tenemos un altavoz en la parte inferior también tenemos USB tipo C, pero por ejemplo no tenemos jack de 3.5 uno de los lugares donde también encontramos muchas diferencias en esta versión Lite es en la parte trasera, sobre todo en la disposición de las cámaras luego, lógicamente hablaremos de fotografía, pero sin duda este módulo cuadrado es radicalmente distinto al del S10 Plus y ahora vamos a centrarnos en el Plus, en el tope de gama del fabricante coreano como os decíamos es más pequeñito y pesa 175 gramos, unos 10 gramos menos es algo más compacto, algo más ligero y está fabricado en cristal en este caso con recubrimiento Gorilla Glass 6 tenemos el doble agujerito en pantalla para albegar la doble cámara frontal y luego tenemos la botonera a izquierda y a derecha tenemos un botón más para activar Bixby más cositas a nivel estético que lo diferencian y que también denotan que es un teléfono más de gama alta tenemos un doble altavoz, uno en la parte frontal, uno en la parte inferior mantenemos el jack de 3.5, sin duda muy buenas noticias y sí que es verdad que cuando lo tenemos en la mano da sensación de ser un teléfono más premium y es difícil de explicar en un vídeo, pero cuando lo tocas, cuando lo tienes delante las sensaciones que te transmite, también es un teléfono con la curva un poquito más acrecentada en la parte frontal no digo que esto sea necesariamente bueno porque sé que a muchos de vosotros no os gusta pero ya os digo, cuando lo vemos rápidamente cuenta nos damos cuenta que es un teléfono algo mejor acabado lo cual tiene sentido porque es bastante más caro dicho esto, por lo menos de inicio vamos a ver el apartado del hardware porque aquí sí que pasa una cosa muy curiosa y es que el Lite no tiene casi nada tenemos un Snapdragon 855, 6 o 8 GB de RAM 128 de almacenamiento ampliables con tarjetas microSD ya os digo, el procesador del S10 Lite es espectacular es sin duda uno de nuestros favoritos en el mercado por otra parte, el S10 Plus también tiene un muy buen procesador no nos gusta tanto por eso, es el Exynos concretamente es el 9820, es un procesador de 8 nanómetros 8 o 12 GB de RAM, sí que es un teléfono que tiene quizá peor procesador pero tiene más memoria RAM y también tiene una versión más de almacenamiento también cuenta con 128 pero también tenemos una versión de 512 así que las diferencias serían memorias para el Plus procesador para el Lite y llegamos a la batería y que también hay diferencias los dos la verdad que se han comportado de maravilla pero tenemos un ganador por lo menos en lo que a duración se refiere y es la versión Lite 4500 mAh versus los 4100 mAh del Plus ya os digo, la batería nos ha gustado más y nos ha durado más en el caso del Lite sin duda muy buenas noticias para la gente que espera un teléfono de gama alta con una muy buena duración de batería hay diferencias también importantes en la carga rápida y es que el Lite carga mucho más rápido tenemos una carga rápida de 45W y la del Plus únicamente se quedaba en 15W esto es a favor y es por mérito de la versión Lite que carga 45W pero cuando analizamos el S10 Plus ya le tiramos de las orejas y nos llamaba muchísimo la atención ¿cómo es posible que un teléfono de tan gama alta únicamente cargue a 15W? pues sin duda la carga rápida y la autonomía mejor para el Lite lo que sí que tiene el Plus hablando de la batería son esos detalles que claramente nos indican que estamos en un teléfono más caro un teléfono más flagship como es la carga inalámbrica y luego también la carga reversible cosas que no tenemos en este caso en la versión Lite y si nos centramos directamente en el rendimiento la verdad que han sido muy pero que muy positivos os hemos dicho que nos gusta más el 855 que el éxito pero vamos a efectos prácticos para un uso del día a día somos incapaces de encontrar las diferencias en cuanto a rendimiento juegos con alta capacidad gráfica multitarea retoque de foto retoque de vídeo no vais a tener ningún tipo de problema con la versión Plus o con la versión Lite esto es especialmente importante sobre todo valorad esto si queréis más memoria RAM el Plus si queréis más autonomía el Lite sería como el resumen más fácil llegamos directamente al apartado del software y iremos muy rápido porque evidentemente son dos teléfonos de la misma compañía son dos teléfonos que tienen la misma versión y es que tenemos Android 10 muy buenas noticias para ambos dispositivos con One UI tenemos Samsung Pay tenemos Bixby tenemos el Game Launcher aquí se mantiene evidentemente la misma capa para los dos buena experiencia en ambos casos pero con un detalle importante y es que si quieres utilizar Samsung DeX solo vas a poder hacerlo con el Plus ya sabéis que DeX era la particularidad de poder sacar mediante un cable o mediante un adaptador en generaciones anteriores poder utilizar tu smartphone como si de un ordenador se tratara poder conectarlo a un monitor y automáticamente disfrutar de un ordenador prácticamente completo luego le conectabas un teclado y a funcionar esta funcionalidad únicamente queda reservada para el Samsung Galaxy S10 Plus detalle importante también veréis en la compartida que al final se va a decidir sobre todo por estos detallitos cosas que para el gran público quizás no son muy importantes pero cuando desembolsamos una cantidad de dinero importante son cosas que nos gusta tener y en este caso el Plus sí que lo tiene vamos a pasar directamente a los apartados multimedia porque aquí empieza lo importante porque las diferencias de hardware y de diseño estoy convencido que ya las sabías pero llega el momento de decir oye Carlos ¿cuál de los dos tiene mejor pantalla? ¿cuál de los dos tiene mejor cámara? pues vamos a empezar hablando de las pantallas la pantalla del Lite es más grande 6,7 pulgadas Super AMOLED resolución Full HD Plus por otra parte el S10 Plus tiene una pantalla ligeramente más pequeñita a mí es un tamaño que se me hace un poquito más cómodo en mano parece que no pero se nota 6,4 pulgadas tecnología Dynamic AMOLED y sobre todo una de las principales diferencias mucha más resolución en el caso de la versión Plus resolución QHD Plus que nos deja una densidad de píxeles por pulgada de 522 respecto a los 394 la pantalla del Lite es buena sí joder es muy buena es una muy buena pantalla AMOLED sin lugar a dudas pero cuando lo enfrentamos directamente con su hermano mayor no esperamos tampoco y vais a poder apreciar que a simple vista no hay grandísimas diferencias pero si nos fijamos sí que vemos más nivel de brillo algo mejor de ángulos de visión dejando la curva de lado en la versión Plus y sobre todo mayor resolución nos ha gustado más la pantalla del Plus pero que nadie nadie puede llenarse la boca diciendo la pantalla del Lite es mucho peor que la de su hermano mayor la verdad que no sí que es verdad que a los puntos nos ha gustado más la versión Plus pero no os esperéis ninguna cosa loca donde sí que encontramos una diferencia abismal os podemos decir sin temor a equivocarnos es en el apartado auditivo cuando analizamos el S10 Lite ya le tiramos de las orejas y es que el altavoz se escuchaba muy mal era un altavoz ubicado en la parte inferior y era la experiencia que teníamos en un teléfono de gama media aquí sin lugar a dudas gana por goleada el Samsung Galaxy S10 Plus doble altavoz mantiene el jack de 3.5 y se escucha mucho más alto y con más calidad bueno ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar ya del apartado fotográfico especialmente importante porque aquí seguramente era la gran duda ¿qué pasa? si me ahorro un dinerillo con el Lite voy a tener muchas peores fotos que el Plus esa era la gran duda que teníamos todos vaya por delante un poco a la configuración de hardware en la versión Lite tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles un gran angular de 12 y un macro de 5 la versión Plus tiene un sensor principal de 12 megapíxeles con apertura variable en este caso 1.5 es bastante más luminosa un teleobjetivo y un gran angular así que una de las principales diferencias además de que el sensor es totalmente diferente es que el Lite no tiene teleobjetivo y el Plus sí que lo tiene para mí esto podría decantar la balanza por lo menos a nivel de configuración y ahora vamos a explicarte de una forma muy sencilla las principales diferencias y con la mano al corazón te lo tengo que decir con total sinceridad pensaba que habría más diferencia de la que ha habido pero bueno dicho esto te lo voy a explicar en el apartado diurno cositas que nos encontramos en el S10 Plus tenemos un poquito más de detalle mejor balance y en la fotografía lo más fácil que podemos decir para que lo entendáis es que la interpretación de la fotografía es más natural en la del Lite no es tan mal pero sí que vemos una fotografía algo más procesada y que no calibra tan bien la interpretación de la luz y los colores pequeñas diferencias pero que lo tengáis en cuenta si nos vamos al apartado nocturno pues la verdad que son muy parecidas es un comportamiento bastante similar incluso con el modo noche no hay demasiadas diferencias y aquí yo me llevo a una sorpresa de verdad yo pensaba que la cámara del Lite sería mucho peor y no lo es tanto luego vamos a hablar del apartado del zoom evidentemente aquí gana el Plus porque tiene un zoom óptico el Lite tiene un zoom digital y la verdad que se nota en el angular muy poquitas diferencias tenemos un angular relativamente similar ya os dijimos en el análisis del Plus y del Lite que el angular del Samsung no es especialmente bueno tienen que ponerse las pilas en la nueva generación del S20 que os traeremos pronto en el canal pero yo os digo en el angular tampoco hay muchas diferencias y donde sí que encontramos un montón de diferencias y en este caso a favor del Plus es sobre todo en el modo retrato por proporción al utilizar el teleobjetivo por la interpretación por el detalle nos ha gustado más así que como os digo zoom fotografía diurna retrato mejor el Plus era mejor la cámara del Plus yo creo que nadie se puede llevar una sorpresa pero bueno vosotros al final vais a poder elegir por eso os ponemos un montón de fotografías en diferentes condiciones para que tú con tus ojitos lo puedas ver y tú sepas delucidar si para ti las diferencias son suficientes para comprarte uno u otro de acuerdo pero por lo menos ya os digo el Plus gana no por goleada pero en algunos detalles importantes hablemos del apartado del vídeo porque también es muy importante ambos graban a 4K 60 frames por segundo tenemos el Lite con estabilizador electrónico el Plus tenemos Ace y OIS y el resultado es que el Plus está mejor estabilizado más detalle y en este caso mejor color como os hemos visto un poquito en el apartado de fotografía diurna nos pasa algo parecido la interpretación del Plus creemos que es algo mejor y vamos a ir finalizando el apartado del selfie tenemos selfie de 32 megapíxeles para el Lite y un selfie de 10 megapíxeles nos ha gustado también el más un poquito el Plus porque tiene más detalle y tiene mejor interpretación en este caso de la cara y poco más chicos que contaros de esta compartida fotográfica como veis hemos tocado yo creo que los puntos más importantes de cada uno de los dispositivos y llega el momento de pedir la cuenta y entenderéis por qué hemos hecho esta comparativa porque el Lite cuesta 659 euros lo miro que no me acuerdo y el S10 Plus cuesta hasta un poquito menos se puede encontrar por 651 euros que es un precio de derribo ojo eh la gente que quiere comprar su gama alta en el Samsung Galaxy S10 Plus tiene una alternativa fantástica eh por 650 euros creo que es un terminal muy a tener en cuenta dicho esto vamos a hacer una evaluación al final bastante simple y yo creo que entenderéis un poquito por dónde van los tiros y en el análisis del Lite ya lo dijimos al final del todo cuesta mucho recomendarlo me parece un muy buen teléfono ojo eh es un teléfono que cumple prácticamente todo tiene una muy buena batería tiene un diseño bonito tiene una buena pantalla la cámara no está nada mal tiene un procesador muy potente buena carga rápida pero el problema es que tienes el Plus que el Plus es algo más bonito a nivel estético tiene mejor pantalla tiene mejor audio tiene mejor cámara tiene mejor vídeo en qué cosas palma el Plus que la batería es un poquito peor son las principales diferencias que podemos encontrar yo si tuviera que recomendaros a uno de los dos os diría que comprar es el Plus creo que esta diferencia de precio no le hace ningún favor al Lite también es verdad que ya sabéis que Samsung baja muy rápido de precio a la que el Lite cueste 450-500 euros me pareciera una compra fantástica pero a día de hoy los precios son los que son la compartida es la que es y desde aquí si tenemos que recomendar uno sin duda sería el Samsung Galaxy S10 Plus así que nada chicos, chicas esta ha sido la compartida esperamos que te haya gustado mucho y nada permanece muy atento a Topes de Gama porque aquí pronto nuevo vídeo adiós y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.